Desde la oreja derecha le va a pegar Leandro Paredes, va el mago, aprontando el pie diestro para enviar contra el área. Arco de la avenida Perón, ahí viene el puntapié de esquina, corto, la tocaba, Evangelista, le sale igualmente impacto afuera, tocó para Paredes, desbordó, lo cruzaron, sigue Paredes, se va con la pelota, va a meter en el centro, es gol de Flaco, esquiaba y gol. ¡Gol! 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 ¡De boca, de boca, de boca! El Flaco Esquiabi, vendiendo el último girón de juventud, con golpe de cabeza la metió bajo el techo de piolas, en el minuto 18, boca a una, unión cero, aguantame corazón, aguantame, si me bancaste todos los naufragios, tanto amor no correspondido, tanta soledad humedeciendo la almohada, si me bancaste tanto fracaso de vivir, tanta muerte prematura, tanta revolución frustrada, por amor a boca te lo pido corazón, dame una vida más, dame una vida más. Saque de meta para el Tatengue. Y usted meta a ser un autor fullback en su serio kilómetro, lo está esperando, www.planecuotas.com. ¡Gongo gol y el alimento super premium para parro! Lo decíamos en la previa, lo importante es llegar preparado como Castrol, que protege tu motor desde antes del arranque, Castrol, es más que son aceites, ingeniería líquida. Tira Alemán desde afuera, gran atajada del Ángelo, le puso la mano, la envió por arriba del caño horizontal, córner para Unión, ¿quién conecta? ¡Misulta! www.horizulta.com ¡Misulta! La primera jugada de riesgo de Unión en lo que va del partido, 15 del segundo tiempo. Cerrá lo boca, viene el córner, el cabezazo de Cotto corría, ¡gol de Unión! ¡Gol de Unión! ¡Gol! ¡Gol de Unión! ¡Gol de Unión, 14 minutos, una especialidad de la casa! El cabezazo del uruguayo Correa para enviar la pelota al fondo del arco y empatar el juego, tenías que cerrarlo, Boca. 14 minutos del complemento con 10 uniones, están 1 a 1. Parece que somos brujos nosotros, ¿no? Ya conocemos estas situaciones, la vivimos el miércoles pasado en la cancha de Boca, cuando Boca tenía que convertir el segundo gol que había perdido Blandi, e impactó Independiente. Acá Boca le sigue perdonando la vida y dijimos, primer remate al arco de Alemán, la saca bien el pibe de Ángelo. Tiro de esquina y aparece el uruguayo Correa para ponerle 1 a 1. Unión no había hecho nada en todo el partido, pero nada. Y ahora encima está con 10, le hace un rato. Boca domina el partido, que la situación no convierte, y así le pagas en el fútbol, hermano. Si vos no lo sientes, lo hacen en tu arco después. Y este equipo está lubricado con Golf Oil en Argentina y en el mundo, la marca del lubricante. Alvarez a la frente, Alvarez jugando por la derecha, ataca Boca para buscar la pelota ahora con Gaona Lugo. 41.55, la deja para Elvin, Elvin que la pone en el área. Ahí llega la pelota para el despecho de pared de media vuelta, ahí está. Rebote, gol de Blandi. Gol. De boca, de boca, de boca. 42 minutos, el Nico Blandi entró en el segundo paro, le empujó. Boca 2, unión 1 sobre el final del partido. Apareció Blandi, lo fue cocinando con paciencia, Boca. A fuego lento, y cuando estuvo a punto pegó el grito. A comer y a misa, una vez se avisa. Un aplauso palazador.